El Centrame se trata de ser empresario por un día, entonces te dan datos, por ejemplo toda la plata que vos tenés de capital y vos la tenés que manejar y distribuir correctamente para no fundirte y para generar más. Es ver como uno toma decisiones para que esa empresa sea mejor. Simula como algo de la vida real, algo que por ejemplo atrás de que compras un producto no sabías que, yo por ejemplo antes de comprar una de Fajor yo no sabía que había que calcular tantas cosas. Me quedó más claro lo que es el activo y el vacío de una empresa y también cómo la plata es disponible. Veníamos re bien en el concurso, pero igual los nervios hasta el último segundo que nos dijeron, veníamos re contentos en realidad cuando venimos a ganar.